Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Tanto la Dirección General de Aduanas como el Aeropuerto Internacional de Chibao, hemos puesto el esfuerzo y facilidades necesarias para prestar todos los servicios aduanales relacionados con la importación de la mercancía, no importa la modalidad. El aeropuerto ha invertido en la infraestructura, equipamiento y adecuaciones, mientras que la Dirección General de Aduanas ha establecido la logística y ha dispuesto del personal para tales fines. Si ustedes mantienen esta visión y la ejercen, podremos construir en nuestro país un verdadero hub logístico regional que va a revertir en la vida de prácticamente todos los dominicanos. Yo estoy muy entusiasmado con lo que hacemos hoy, que apenas es un paso. Yo le comentaba a don Felito, que vine con él a esta actividad, que ahora lo vamos a hacer también con los almacenes fiscales, que tampoco despachaban aquí en el Cibaba, que también lo estamos haciendo desde el puerto de Puerto Plata, al que estamos remodelando, le estamos instalando rayos X, y tenemos una alianza público-privada con los concesionarios del muelle turístico, la empresa Taino Bay, para que nos adecúen el puerto de carga, porque nosotros queremos descentralizar la entrada de carga a la República Dominicana. Todos quieren opinar, queremos agradecer a Félix García, Aeropuerto Internacional del Cibao, su consejo de dirección, y la dirección general de aduanas, Sanz Lobatón, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, que nos invitaron el día de ayer a ese relanzamiento de las operaciones del Correo Expreso en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Esas operaciones habían sido suspendidas, no se sabe por qué. Hace mucho, la carga no estaba llegando a Santiago, la carga de Correo, había que esperar, que llegara a la capital. No, no, que había no, hace aproximadamente dos semanas, estaba funcionando así todavía. No, que todavía está, ahora es que va a comenzar de nuevo desde Santiago. Pero hay unos depósitos de los Correo aquí en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Sí, pero era recogiendo la mercancía de la capital. Para traerla aquí. Para traerla aquí, y desde ahí, de un centro logístico. No, pero eso no tiene lógica. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, para repartirla en el Cibao completo. Ah, entonces ahora van a llegar al Aeropuerto Internacional del Cibao. A Santiago, específicamente desde la Florida, desde Nueva York. Sí, sí, lo Correo de Miami. Exactamente. Desde Miami, los casilleros, entonces van a bajar al Aeropuerto de Santiago. Van a llegar más rápido. No tenemos que coger lucha. No, no, más rápido. Y ese protocolo de que salió de aduana a la capital y de la capital para enviarlo para Santiago. Ya eso se va a recortar en el tiempo. Excelente. Y ahorro también de recursos para esas compañías de courier. Y muchos empleos, porque ahora van a tener que ampliar la cantidad de oficinas en todo el Cibao. Específicamente en Santiago y zonas aledañas. Porque es mucha la carga que se mueve en el Cibao. Había que atravesar la capital. Hay que darle uso. Tres horas y media a la capital. Hay que darle uso a ese aeropuerto. Tan grande y ya está en un proceso de remodelación. Y ampliación. Sí, están ampliando, grandizos. Vienen aquí casi a la carretera de la Ciba, pero más amplio. Son bien grandes. Para recibir aviones grandes ahora. Traigan de todo por ahí. ¡Hola! ¡Habla! Hola, buenas tardes. David, José, Manhattan presente. ¡Adelante, Manhattan! Óyeme, David, José, yo le dije una vez a ustedes en ese programa que la violencia trae beneficio. Y ustedes me dijeron, no, eso es incoherencia tuya, ¿qué es esto? Y yo le dije que el beneficio que trae es pagar peajes y pagar más, porque ahí hay una mafia dentro de la policía. Muchas mafias. Hasta que no quiten esa mafia, eso va a seguir. Y segundo, la reforma viene después de los cuatro años. Es decir que eso no va a venir nunca. Va a ser buena tarde. Si Luis se reelige, dice el que vendrá a la reforma. Entonces, ¿qué hace Pepe Vila ahí? Cobrando bueno y mucho. Y dando órdenes. Dando órdenes. Narigoneando al jefe de la policía y al ministro. ¡Habla! El jefe de la policía, hoy que no sabe nada de lo tranquilo. ¡Hola! ¿Qué tal? Dígame a mí, caballero de Dios. Diga. Yo te lo digo que te dijeron, tú lo vi. Ajá. De Fulcar. ¿Qué es lo que te pasó a Fulcar? Fulcar tiene un estrés político. Pospolítico. Y producto de eso, está teniendo unos problemas... Intestinales. ...gastrointestinales, el pobre. Oye, ¿tú sabías a quién le da problemas intestinales? ¿A quién? El que supe de nervios y le dicen, oye, te jodiste, te está metiendo en un lío. Los esfínteres se deslojan también. ¿Eh? Y una vez se le pierde el control y dije, ahí para abajo. Se pierde el control. Se pierda solo eso. Yo quiero saber de dónde es, de dónde es. De algún monte para... Yo creo que la bata de Farfán, un lado por ahí, para allá. Ese hombre comió... Ese hombre comió higüera. Escúchate lo que tú vas a decir. Yo soy de la bata de Farfán. Ajá. Mis padres son de Carayegua. Mire, para nosotros y a un médico tenemos que estar muriendo. No es muriendo. ¡Veá! Y es llevándonos bolsados. Maestro, con unos dolores que tú te estás yendo de lado, ¿eh? Y revolcando. Pero después que te han dado todas las pizanas del mundo. Con todos los remedios del mundo casero. Mire, yo he ido a trabajar. Yo he ido a trabajar con dolor en un ojo. Que yo sufro de la vista. Con dolor en un ojo. Y tuve una vez así de... Me rompí la costilla. Y me dieron seis meses. Y ya los tres años trabajando. Yo no puedo tener la casa. Y mira, él tenía que... No, es que tú no tienes dinero, hermano. Fulcar es un nuevo rico. Y se acostumbró a lo bueno. Es que el problema de Fulcar... Esas tripas sin estrenar que tenía Fulcar. Es que el problema de... Es que esas tripas sin estrenarse se estrenaron ahora en dos años. O sea, está confundido. El problema de Fulcar no es lo que usted está planteando. Es fácil. Es gastrointestinal. Eso es una vergüenza a mí. Como subreño. Y gente que está tratando de salir adelante. Que personas como esa lleguen a los cargos políticos y no resuelvan nada ni dónde de ellos son. Eso es verdad. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Pero yo me imagino... No se le puede agradecer nada en la mata de Farfán. No hay mucho maestro nombrado ahí. Oye, ese nunca pasó por allá. Es más, hay personas que lo conocen por televisión. Ese no me ha nacido. Y siempre es el mismo ahí. Que decían ese hijo de fulana. De los furcales de aquí. Ese furcal. Gracias, hermanos, desde Manhattan. Hola. Habla. Aquí se conoce a todo el mundo. Esto es chiquito. Buenas, caballeros. Buenas, hermano. Rafael desde New Jersey. Adelante, New Jersey. Hace un rato. Referente de que cómo afecta... No sé si malentendí. El robo de los de arriba a los de abajo. Ajá. Es muy simple. A corto plazo beneficia a los de arriba, ¿verdad? A largo plazo... Perjudica a los de abajo. Perjudica a los de abajo. ¿Pero en qué sentido los perjudica? Óyeme. Directamente. Porque ese dinero que se están robando es dinero que no puede ser invertido en programas sociales, en educación, en la policía. Maestro, maestro. Pero, pero, escúchame, escúchame, escúchame. Anteriormente en este país no existía nada de esa vaina. Aquí te corregían a ti con una chancleta samurai, pegante la cotilla y la narga y la canilla. Y no se le daba ayuda social al que no trabajaba. No, no, no. Aquí no se le daba ayuda social. Pero, no, no, no. Pero, déjame... Oígame, clavos orgazados. Parásitos. Parásitos. Sí, 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 es cierto. Pero todo está básicamente ligado a la educación. Tenemos dos generaciones que están entre los 20, entre los... Hermano, esas dos generaciones han tenido un 4% de la educación para la educación. Pero, oígame, recursos que ahora no han podido ni siquiera invertir. Hermano, 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 oye, oye. Esa generación le están dando desayuno y le están dando comida. Y a los muchachitos chiquitos los están agarrando y se los están recibiendo para que los papás se vayan a trabajar. Y anteriormente usted llegaba a su casa y se contaba plata, no era mucho. Oye, la escuela no se va a comer, la escuela se va a aprender. Entonces, básicamente, la educación la variaron desde 1996 y no se está enseñando. Porque yo te puedo decir que yo fui a la escuela en Santiago, ¿verdad? Y uno de los mejores cursos fue el quinto grado, que yo me acuerdo y mantengo mi contacto con toda esa gente. Y ahí se aprendía, de verdad. Ahora, lo que yo sé y aprendí, no lo saben muchachos. Maestro, entonces usted me está diciendo que el posible padre de la educación, Leonel Fernández Reina, fue el que dañó esta vaina. Él le arregló la vida a los profesores, pero dañó el sistema. Se lo dañó al... Dañó el sistema. Y estos ahora van a terminar de joder el sistema. La MESID ha variado. Óyame, ha variado el método. A partir de ahora, esos maestros de excelencia no los vamos a poder encontrar, porque los mediocres podrán entrar con un 70, un 65% a dar clases. Es que hay que bajar. Gente que no tiene formación. Es que hay que bajar. Un maldito profesor del coño, perdónen la expresión, que pase un examen con 70.2 puede dar clases. Se estaba quemando. No, no, que no puede ser profesor. Pero se está... No tiene los atributos, las cualidades para ser maestro. Ellos, pero si estaban quemando goma, protestando en todas las regionales. Que decían de una vez... Un 70% en un examen. Nos están dando un examen con un material que nosotros no hemos visto. No lo conocamos ese material. No lo conocemos. Oigan, que vinieron unos chilenos. Ven acá. Dos más dos es dos. Es cuatro en el planeta entero. Y les dice de eso. Y él conoce... David, José, buenas tardes. Buenas. De nuevo. Es el mismo donde quieras. Óyeme, ahora que yo lo escucho a ustedes hablando de Fulcal, yo tengo un amigo que entró a educación por un tío. El tío renunció y dijo al sobrino, Sobrino, yo me voy, porque cuando esto se desate de lo que está aquí, ¿sabes cuántas cabezas van a caer? Te está fallando la comunicación, pero ya sabemos más o menos. Eso le pasa... Él quiere decir que Fulcal se va... A los incumbentes, cuando van a hacer diabluras a los puestos. Y Fulcal hizo muchas diabluras ahí. Ah. Y me imagino que ya le están llegando... No, no, no. Los hedores al presidente de la república. Espérate, tú no estás viendo lo que le está pasando a Fulcal. Tiene problemas gastos intestinales. Eso no es eso, eso no es eso, nada. Eso en el campo tiene otro nombre. En la tripa, hubo una infección en la tripa. ¿Qué infección del diablo? En las vías digestivas. Ese señor, que le hagan un levantamiento, un estudio, para que determinen si ese señor sufre de los nervios. Porque cuando uno sufre de los nervios, dan una mala noticia. Es allá. Es en ese órgano. Oiganme, oiganme. Es en ese órgano. De la caja toráxica para abajo, se descontrola todo. Ay, Fulcal, que se recupere. Hola, habla. Aló. Aló, Ale. ¿Cómo ustedes se están quejando de unos profesores que pasan con 70? Y lo pasan. Si aquí... Aló. Si aquí... Habla, habla. Olvida el reyendo. Olvida el reyendo. Olvida el reyendo. Tira para adelante. Muchacho, un hijo de crianza. Oye. Está en tercero de bachiller. Toda su nota en 60. Toda. En los tres semestres. En los cuatro semestres. Y pasa de que... Y pasa exonerado. Diga, que toda la... Toda la pasó. Explíqueme eso. Un muchacho de 60. Porque hay, de que supuestamente una ley. No hay ninguna ley. no hay ninguna ley oiganme es una cultura de la rastrería de los profesores, de los directores de quienes han dirigido la educación dominicana por eso esos muchachos son mediocres son mediocres si lo queman y que bajan de educación y hasta lo cancelan no hombre eso no es así esos son profesores sin vergüenza para justificarse eso no hay forma de eso está fallando el estudiante y está fallando el maestro hola bien amén déjame ponerle un joven aquí que dice que por la mañana mi niño lo que dice primero mamá quiero ir a la iglesia con 4 años entonces antes de hablar con ustedes mucho tiempo que tengo comunicándome y está el teléfono ocupado y el señor me manda a leer el salmo 30 y dice acción de gracia de un peligro de muerte salmo cantico para dedicación de la casa de David sin salmo sin salmo ya ve porque me ha levantado y no ha dejado que mis enemigos se rían de mí correcto ya ve Dios mío te pedí auxilio y me curaste tú ya ve sacaste mi vida del seol me reanimaste cuando bajaba a la fosa canta para ya ve lo que lo aman recuerda en su santidad con alabanza oiga cuando hay la corrupción institucional que se está viviendo aquí en este país porque lo que yo estoy viviendo desde el 2013 que a mi esposa le vendieron una propiedad hasta con una gente fallecida lo último es que la suprema a ella se le murió a uno y ni siquiera dijeron que se murió oye entonces ni me notificaron a mi ni a la suprema que sus clientes que cabeza de los pedientes con mi esposo viera fallecido que eso es ilegal es penal entonces le hicieron una audiencia con un agente de muerte a la suprema corte de justicia de este país pero eso es nulo eso es nulo Andy Constitucional un abogado bueno tumba eso vamos a la pausa vamos tiembla tierra cobarde los opinadores se están al aire ya volvemos que programa y si le falta valor borran para acá que lo tenemos por fugones así Tim B kilómetro tres y medio carretera Santiago Navarrete ahí está Génere Autocentro o llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro